La primera serie animada de la Hombre Araña es una muy recordada, más que nada por los memes y con buena razón, gracias a las limitaciones de la animación, pero haciendo eso a un lado era una representación bastante fidedigna del Spider-Man de la época, aunque un poco más infantil. Un defecto muy grave que le veo a esta serie es que más allá de algunos capítulos, nunca vemos a Peter fuera de su trabajo, y no hay más personajes principales que Betty Brand y JJ Jameson, y esos factores le quitan dos aspectos más importantes para una buena historia de la arácnidad. Uno es su juventud, ya que Spider-Man era uno de los primeros superhéroes que eran adolescentes sin ser asistentes de nadie, y aquí es un adulto que prácticamente se la vive en el trabajo, lo cual nos guía al siguiente punto. Los personajes secundarios de Spider-Man son muy importantes en la mayoría de las representaciones, hasta en las actuales, pero aquí solo aparecen JJ y Betty, los cuales solo salen al principio y al final de los capítulos. Por supuesto, esto obviamente lo hicieron para simplificar al personaje, ya que es una caricatura para niños la cual está al alcance de todos, digamos que lo convirtieron en una suerte de Clark Kent con Betty como su Luisa Lane. La animación era regular, pero a la época es decente, aunque si la comparamos con la serie de Superman de 1940, sale perdiendo, de hecho, la mayoría de las series de la época salen perdiendo. El origen de Spider-Man en la serie es, viñeta por viñeta, el primer cómic, pero después es un Spider-Man muy básico, apegado a la época, pero muy básico. Y pues bueno, en realidad no hay mucho que decir. No tuve contacto con esta serie hasta que vi un capítulo que venía incluido en los DVDs de la serie de los 90. Eso lo digo porque no le tengo ningún cariño a esta serie, más allá de ser una curiosidad. Bueno, eso fue todo por ahora. Si les gustó el video denle like y suscríbanse. Y recuerden visitar Comic World, la mejor página de cómics gratuitos. Adiós.